No he llegado en un segundo de fecha de ti Me dejó de ser aromas del último beso de que ti Ya me olvidaba que no volvería A tu tiempo sin ver que no me detiene Con tu recuerdo no fue suficiente En tu tiempo me quema O que la vida es tu tiempo a llegar O que la vida es tu tiempo a llegar En tu tiempo me quema Yo quiero decir que ya estoy aromas del último beso de que ti Ya me olvidaba lo que la vida — ¿Qué sería si quisiera hacer todo aquí? Que hace tiempo que no quiera ser así que te olvidé Que otra persona supo verme lo que un día me verás Y eso sí digo que ya no sé amor Cuánto tiempo si quede lo dejo en tu mente Y tú sí, 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 tú sí. Porque la vez que me hagas el tema de la vida No sabe cuánto es el mismo que se pasa ¡Vamos! Mijen, joven me llevas ¡Qué me llevas de encima! Cuando la gente se mora en la verdad Nos traves menos del tiempo de ser cual Con el mundo de la vida ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantan! ¡Que nos muestran! ¡Penso que nos recanquece por el ingenio! El poder concierto es la contNGuña ¡No te vas a llevar tu tarjeta de barriga! Gracias.